Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907, siempre la primera óptica del país Paraguay es un país con un enorme consumo de plantas medicinales en su ubicuo mate, en el tereré o simplemente en un té Actualmente el país sufre la escasez de algunas hierbas de uso milenario por sobreexplotación No obstante, se trata de remediar con proyectos que busca convertirlas en cultivo rentable Hoy en el programa, visitamos Paranek y vemos el trabajo que realizan en este rubro de las plantas medicinales ¡Gracias! 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 Enfrente tenemos el famoso Cedron Capii Este científicamente se llama Symbopocon Citratus Hay en todo el trópico, subtrópico del mundo Y de este se produce mayormente este aceite esencial de lemongrass Este es su mayor uso Pero se usa, por ejemplo, en Asia, en muchas comidas En esta forma, en muchos mercados, también en Brasil, pero mayormente en Asia Se vende, que después se cocina con arroz, con carne y se ablanda muchísimo que se puede después comer en esta forma Es un producto muy, muy interesante, bien sano Es un alivio para el estómago Y cuando la comida es pesada, ayuda en digerir Y esta costumbre de tener este en casa de antes Uno tiene que renovar otra vez, porque ahuyenta los mosquitos también Y es un buen refrescante, ayuda a los nervios Y también da una sensación de tranquilidad y equilibrio cuando se toma en infusiones Pero hay que siempre, hay que tener en cuenta que no se hierve Porque con hervir se van las esencias Entonces se pone agua caliente arriba y se tapa después un poco Hasta que se toma después de 15 minutos Entre 5 y 15 gramos por litro de material fresco, un poco más Y de material seco, más o menos este peso Nosotros con hierbas medicinales no usamos nada, nada de este estilo A veces estamos aplicando, por ejemplo, hojas de paraíso Y también de la misma clase, por ejemplo, de la citronela picada Y de una serie de otras plantas que tienen estos efectos en contra de microbios y de hongos ¿Qué es la citronela? Parecido al simbupo con citratos, es el simbupo con nardus La citronela, tiene casi las mismas propiedades Estomacal, nervios y equilibra Pero tiene más efectos para ahuyentar los mosquitos Cuando, por ejemplo, uno planta esta citronela y el simbupo con citratos En algunas extensiones, 10, 20, en diferentes lugares Después se forman manchones también En un instante se multiplican de hijos Entonces, con estos rayos de sol fuerte En un instante despide aceite esencial Y a los mosquitos, en especial este Aedes aegypti No gusta este ambiente con este aceite esencial Y por eso, por lo menos hay mucho menos como lo normal YWPM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay Muy económica, servicio y repuestos garantizados Con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros Financiación propia GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Auxerio Ayala, 3940 Asunción Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta Le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta, a la elige Selecta Para Estela Selecta es la predilecta, Celestinos y Estela con Selecta Sea la de siempre, o sea la compuesta Sea la que sea, pero que sea selecta Y, por supuesto, seria la dieta Y, por supuesto, la naturaleza te la examina Y, por supuesto, escribe, hay un sistema Y, por supuesto, escribe, hay un sistema Y, por supuesto, escribe, hay un sistema Un sistema de calidad Puerto Seguro Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso ¡Date el gusto! Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Coarco, compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular Garantizando estándares de calidad y seguridad Con presencia en todo el territorio nacional Con talleres distribuidos en María Auxiliadora San Ignacio, Encarnación, Guayaibí Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco Contamos con personal calificado Y tecnología de vanguardia En nuestros nueve centros de inspección técnica vehicular Y una unidad móvil de inspección Para llegar a los lugares más apartados del país Logrando agilidad en los procesos internos Con tecnología avanzada Coarco, calidad Y excelencia a su servicio Acá tenemos también una planta muy aromática El cedrón paraguay Este cedrón paraguay no es paraguay Este se sabe Porque viene una parte de los Andes Y otra parte de Europa Y tiene un uso antiguo Relativamente Vamos a decir, no Antiguo De algunos centenares en Francia Como té de la tarde O de la tardecita Porque baja tensiones Aliviana Ansiedad Equilibra situaciones estresadas Y trabaja con los nervios Y trabaja también Con un equilibrio en el cerebro Y tiene su aceite esencial Tiene efectos antimicrobios Y tiene también Y por eso se usa Como todo lo otro también En cataplasmas y fricciones Sobre piel Para que Cuando hay por ejemplo También esto Picadura de mosquitos O picaduras De otros Animalitos No los más venenosos Pero venenosos ¿Qué es la arena? También arenosa Y se puede Se puede decir Hace cuestión de 25 años Yo como asesor independiente Junto con la GTZ Había introducido este cultivo De Cedrón Paraguay Como cultivo de renta En San Pedro Y en esta tierra de San Pedro Una planta que tenía La fama de crecer En tierra más roscosa En Tunesia Y en parte del norte de África Y en parte del sur de Europa Andaba perfectamente Y de los arbustos De un metro Y un metro y medio Crecieron hasta tres metros Para la cosecha Y este fue el fuerte Para la exportación Y hoy en día Viven más de dos mil familias De esta exportación De Cedrón Hacia Europa Hacia Estados Unidos Y hacia Argentina Es una planta Muy muy interesante Y trabaja bien Con el bienestar Y con el equilibrio Del ser humano Siempre cuando las hojas Se habían desarrollado Se puede cortar Partes de la planta Y en un instante Otra vez Reprotan Solo en En la época Con temperatura Baja del año No hay tanta Reproducción Y cuando hay mucha humedad Entran hongos En el tronco Y Se recomiendan Fumigaciones En grandes extensiones Pero yo soy partidario De no fumigar Sacar la planta Y replantar Con otra Porque cuando se fumiga Al final No hay más Este Efecto No hay más La posibilidad De venta Bajo este escudo De orgánico Y biológico Este también depende De lluvia Y de De las condiciones Del ambiente Pero mira Este se multiplica rápido Como hijitos Entonces Tan fácil es Sacar una parte O sacar Por ejemplo Como se hizo Con este Ya las hojas Desarrolladas Y después Vienen de abajo Y otra vez De esta parte Es muy regenerativo Y Solo Una vez Hemos tenido Un gran problema En un cultivo De Perú Dejaron los restos Al costado Se desarrollaron Hongos Y Realmente Hectarias En un instante Se perdieron A causa De hongos En esta parte De Arriba De la raíz De la raíz De la raíz JWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicios y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia, JWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940 Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre, o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Una buena compañía. Bahía, energía para crecer. Desarrolla el futuro. Contagia ritmo. Genera acción. Bahía, inspira alegría. Innovación. Tecnología. Y marca la diferencia. Grupo Bahía. Energía. Y corazón. Date el gusto. Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Tenemos otra plataforma, y en esta plataforma yo preparé romero, ruda y laurel de España. Este también está en esta fila de los aromáticos que ya hemos mencionado, el cetrón capií, citronela y cetrón paraguay. Altamente culinario, los otros, también el romero es altamente usado con casi todas las comidas. A veces, a veces en forma de más concentración, mayormente en forma de baja concentración. También con la infusión, en la infusión se usa para, quiero decir, es efectivo, ayuda a la memoria. También ayuda en forma más concentrada para el cabello, nutre y hay también menciones que crece mejor. Entonces, altamente culinario, altamente útil para la digestión, trabaja también con los nervios y por eso está con el ser humano desde tiempos antiguos. Mayormente, porque de su origen, en la región mediterránea de Europa, una tierra pedregosa. Nosotros no tenemos en Paraguay en muchos lugares este, entonces nosotros a veces traemos de emboscada o de itacurubí. Pero el romero hoy en día es adaptado también a esta tierra arenosa. Solo uno tiene que pensar con todo este que yo había mencionado ahora, humedad en exceso tolera, pero no crece lindo y entran enfermedades. Porque este no es su ambiente preferido y quiere este sol fuerte. Solo tiene también un poco de problema, algún problema con este sol fuerte, fuerte de mediodía, porque este sol fuerte de mediodía en un instante reseca las macetas. Aceite esencial, el aceite esencial de romero. Este tengo que decir también, con toda esta planta que se habló y que vamos a hablar, se fabrican aceites esenciales y este en diferentes concentraciones y una serie de mezclas. Se usa mucho en aromaterapia y también en baños de relajes y también en baños de tratar la piel en contra de microbios, en diferentes concentraciones. Y hay que mencionar también que hay muchos productos ya fabricados de este en forma de artículos industriales. Pero cada uno que tiene en su jardín corta un poco, machaca, pone en un frasco agua hervida y después con un colador saca este y en el baño no hay, porque alguna gente tiene miedo cuando hay restos de hierbas adentro de la bañera. Entonces se puede hacer así, cortado, cuando uno no tiene problema. Entonces tiene toda la planta consigo o el extracto ecu. Seguimos con la ruda, la ruda es famosa en Paraguay, se tiene que decir y es famosa en todo el mundo. Se usa también hace cientos, cientos de años o se puede decir miles de años ya en el sur de Europa y hacia cerca de África y en el norte de África. La ruda tiene propiedades antimicrobiales, se usa también en estos lombrices y también otros animalitos de los intestinos. Y da un impulso también a los seres humanos que están decaídos. Y por eso este famoso agosto, en agosto se toma caña con ruda. Y se tiene que decir también todo esto que ya se mencionó. Se puede tener como plantines en su propio entorno, en el jardín o en macetas. Después voy a mostrar alguna forma de macetas y preparaciones de tierra para la casa, a veces para poner en la cocina para cortar cuando se necesita. Cuando se va, por ejemplo, a un vivero, como nosotros tenemos casi siempre en macetas, entonces se puede plantar en bolsitas, se puede plantar en macetas cualquier tiempo de año. Solo hay que pensar en esta época verano, otoño, una serie de plantas, voy a mostrar después con el orégano. La fuerza de recuperarse cae, entonces alguna semana tiene un aspecto no tan lindo, para no decir feo. La siguiente planta es el laurel de España, laurus nobilis, que se usa en la cocina, y tiene su valor en sus impulsos digestivos. También tiene para uso externo una fama de sacar estas ronchas después de picaduras de mosquitos o de heriditas, cuando hay inflamaciones. Y el mismo uso se efectúa con aceite esencial en diferentes concentraciones y en preparados farmacéuticos. Pero uno puede hacer su infusión, pero con ruda y con laurel de España, se tiene que decir dosificación baja, no un uso prolongado. Este hay que tener en cuenta en especial con estos dos. También con romero se usa entre 5 y 10 gramos mayormente, y solo con un naturalista que entiende hay que usar otra dosificación. Dosificación baja, no un tiempo muy prolongado. El laurel es una planta grande, sí, pero también se puede tener en un jardín pequeño o en una maceta, se ramifica de abajo, entonces se corta al primero alguna hoja, se corta esta y se ramifica, entonces puede tener, pero se puede plantar todo este que yo hablé en el jardín también, pero también en macetas, también sobre balcones en los departamentos. Y así llegamos al final de este episodio. Esperamos y haya sido de su agrado. Hasta otro programa de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo fue una presentación de Pamosa para sus vehículos GWM, Agua la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos los colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás. Desde 1907, siempre la primera óptica del país.